Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero amar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero amar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero amar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús Ven a mí, te quiero adorar Hola, mi Dios, Señor Jesús